Durante la instalación de la cumbre de premios Nobel de la Paz en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos exaltó la importancia de la concentración de más de 6.300 guerrilleros de las FARC que están dispuestos a entregar las armas para convertirse en partido político. Nuestro reto era lograr un sistema de justicia transicional que garantizara el máximo de justicia sin sacrificar la paz, respetando nuestra Constitución, respetando los tratados internacionales, como el Estatuto de Roma. Y creo que lo hemos logrado. Más de 6.000 hombres y mujeres de la guerrilla de las FARC, que por medio siglo estuvieron lanzados en armas contra el Estado, se están concentrando en este mismo momento en diversas zonas alrededor del país para preparar su reincorporación a la vida civil y entregar sus armas a las Naciones Unidas. Al dar la bienvenida a sus colegas galardonados con el Nobel de Paz, el mandatario colombiano recalcó la importancia de la terminación del conflicto colombiano, puesto que era el único vigente en el hemisferio occidental. Ahora Colombia se enfrenta a un nuevo mañana, a esa primavera de la esperanza de que hablaba nuestro querido expresidente Óscar Arias, a un futuro más promisorio, sin el lastre del conflicto armado. Pero sabemos también que la firma del acuerdo es solo el principio. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.